de la ciudad de Tailandia, que se practica recientemente en Puerto Rico. También se le conoce como el boxeo de las ocho extremidades. Y estamos hablando del Muay Thai, así que vamos a verlo. Señores, Muay Thai, cultura y sabrosura. Amigos de cultura y sabrosura, en este programa de nuevos talentos, aunque de lo que vamos a hablar no es tan nuevo porque la práctica es milenaria. Vamos a hablar de un deporte que se llama el Muay Thai, para que nos hable más sobre esto. Tenemos aquí al Crew, Juan Delgado, y al Cow Crew, Ricardo Martínez. Saludos, muchachos. Bienvenidos a cultura y sabrosura. ¿Qué es el Muay Thai? El Muay Thai es el boxeo de Tailandia, original de Tailandia. Este es un deporte de los ocho extremidades. Se utiliza las manos como el boxeo tradicional, los codos también, las rodillas y las piernas. No las puedo levantar mucho. Y los pies. En el mundo entero, el Muay Thai originó hace más o menos dos mil años en Tailandia. En Puerto Rico, como tal, llevamos nuestros campamentos alrededor de cinco años. Oye, háblame de los golpes. ¿Se mide por presión? ¿Cómo es la cuestión? Pues el Muay Thai, como tal, se hizo un estudio hace un par de años. Y las ruedas del Muay Thai es el golpe más fuerte en todos los artes marcianos. Los rodillas. Los rodillas. Que la prueba científica, tres toneladas de presión. Tres toneladas, pero solamente tres mil libras. ¿Cuál es el equipo que se utiliza protector? Nosotros utilizamos distintos tipos de equipos. Tienen careta, guantes, espiguera, copa, rovillera, el bocals, boquillas. Ya en un evento amateur, tú utilizas guantes de 12 onzas y espiguera y careta. Y se pelean en tres aspectos. Y tengo entendido que en Estados Unidos esto es ilegal. O fue ilegal en un momento dado. Exactamente. En los Estados Unidos con el Muay Thai, primero llegó, lo vieron bien fuerte y le quitaron las rodillas y los codos y le pusieron kickboxing. De ahí donde origina. Ah, ya oye el kickboxing. Sí, señor. O que es alguien que en la matriz es el Muay Thai. Sí. Adelante, vamos para el ring que yo también voy a meterle el Muay Thai también. Vamos allá, dale. Y aquí estamos en el cuadrilátero, señoras y señores, a punto de ver la demostración del Muay Thai. Pero antes, quiero preguntarle a los muchachos. Cruz, pase por acá. Claro. ¿Qué significa esta prenda que lleva Ricardo, el caos por Ricardo en la cabeza? Ok. Por lo que el caballero tiene puesto aquí en la cabeza se llama un Muay Thai. ¿Qué es un Muay Thai? El Muay Thai tiene mucha descendencia budista. Ok. Se le pone un peleador antes de empezar la pelea. El peleador después cierra el ring, hace un baile que se llama White Crew from White. Que es un baile demostrando respeto hacia tu campamento, hacia tus padres y hacia tus compañeros de entrenamiento. Después de eso se hace una pequeña oración, se le quita el mongong del peleador de nuestra pelea. ¿Y esto se llama cómo? Se llaman prassiats o arm bands. Los prassiats y arm bands están en el mismo ritual, pero no se le quita al peleador, se le deja puesto durante la pelea. O sea, se le pone una prenda religiosa. Sí. Alusiva al budismo. Exactamente. Ahora, cuando viene el descendencia budismo, por eso no significa que uno tiene que practicar budismo. Me hablara ahorita, muchachos, de las fracturas. Se hace uno, o sea, se practica darle con algo en la espinilla y eso va poco a poco fracturando y se va sellando la fractura y eso fortalece el hueso. ¿Cómo es eso? Explícame. Eso es acondicionando la espinilla. A veces que te dan como las barras en la espinilla y esto va creando unas pequeñas fracturas en la misma y después se calcifica con el tío ¿Vean? Y se sella y se ponemos... Muchachos, vamos a ver una demostración y vamos a ver allí en acción en el muay thai. Gracias por recibirnos Nos tiramos en Cultura y Sabrosura Que estoy cansado Pero vamos a darle, vamos a darle Gracias por ver el video